La foto del jubilado Georgos Chazifotiadis, de 77 años, entre lágrimas delante de una entidad bancaria de Tesalónica se ha convertido en el símbolo de la tragedia de Grecia. La historia ha dado un giro inesperado cuando un rico con raíces elena residente en el otro lado del mundo decidió ayudarlo económicamente tras reconocerlo como viejo amigo de la familia. James Cofos, un financiero australiano de origen griego residente en Sydney, ha anunciado que volará a Grecia para resolver los problemas económicos del jubilado, quien, según relata, es amigo de su difunto padre, con quien estudió en el colegio, informa, Daily Mail Australia. Al conocer la tragedia del jubilado, Cofos hizo un llamamiento en su perfil de Facebook en el que pedía que le ayudaran a encontrarlo. Es un amigo de mi padre. Le pagaré lo equivalente a su pensión durante el tiempo que sea necesario. ¿Necesita 170 euros, 188 dólares, a la semana? Le daremos 250, 276 dólares. No voy a permitir que un amigo griego, que ha trabajado muy duro toda su vida, pase hambre. Cofos agregó que había recibido, unos 4 o 5 mil euros, 4.400-5.500 dólares, de otras personas que habían visto su escrito en la red social y querían ayudar al jubilado también. Tengo una vida relativamente cómoda aquí en Sidney y ver a alguien que ha trabajado duro toda su vida y no se puede ni disfrutar de una pensión para alimentar a su esposa y familia no está bien, comentó el financiero. Cofos recorrerá más de 13 mil kilómetros la próxima semana para pagar la pensión del ya famoso jubilado griego.